El reciclar o el reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad ya que el mismo supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura y, en última instancia, dañando de manera continua al planeta. A pesar de lo que la gente piensa, el reciclaje no es nada nuevo. Se remonta muy atrás en el tiempo. De una u otra forma, el aprovechamiento y reutilización de los materiales de desecho ha estado presente desde los comienzos de la historia del ser humano. Pero no es exclusivo del hombre. La naturaleza ha reciclado plantas, árboles, insectos y todo tipo de criaturas desde siempre, mediante los ciclos biológicos, aprovechando los recursos minerales y el agua. Por eso se puede afirmar que el reciclaje es tan viejo como la propia naturaleza. Hace 10.000 años antes de Cristo, la vida nómada de los humanos empezó a sentarse en agrupaciones formando poblados, debido al paso de la vida sedentaria, produjo una serie de residuos que tuvieron que ingeniárselas para deshacerse de ellos. Desde la aparición del fuego la basura empezó a acumularse de una manera más destacable. Hace 500 años antes de Cristo, los atenienses organizaron los primeros vertederos municipales del mundo occidental. Las leyes locales exigían que la basura debía estar a más de un kilómetro y medio de las ciudades. Ya en la época de Platón, 400 años antes de Cristo, se comenzaba a reciclar mucha de la basura generada en los hogares, la cual era ocupada para hacer otros utensilios cuando los recursos de materia prima escaseaban. Se cree que el reciclaje, así como lo conocemos actualmente, tuvo su origen en Japón alrededor del año 1031, cuando comenzó la primera reutilización de papel desechado de la que se tenga registro. Ante la escasez de fibras vegetales, el papel usado se machacaba hasta conseguir una pulpa con la que se elaboraba el reciclado, de color grisáceo al estar elaborado con papel ya teñido con tinta. No obstante, como lo apunta Dorth Hunter en su libro Fabricación de papel, la historia y la técnica de una artesanía antigua de 1957, parece indudable que los chinos ya utilizaban previamente la recuperación de papel. Otro hito en esta historia ocurre en 1776, durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, en donde los líderes americanos llamaron a los patriotas a apoyar los esfuerzos militares, lo que llevó a la reutilización de metales y papel de desecho, telas e incluso hervidores de hierro. Hasta la revolución industrial el hombre pudo contrarrestar los efectos dañinos que la basura había hecho a la naturaleza. La población estaba tan ocupada recuperando trozos de ropa, metales, piedras y otros materiales y dándoles nuevos usos que hay historiadores que han bautizado aquel periodo como la edad de oro del reciclaje. Entre 1874 a 1904, más de dos milenios después de que Atenas se convirtiese en la primera ciudad del mundo occidental en implantar un programa de tratamiento de residuos domésticos. La ciudad estadounidense de Baltimore en el año 1874 ponía en marcha el primer programa organizado de reciclaje selectivo con contenedores diferenciados para los principales tipos de residuos. Ese mismo año, en Nottingham, Inglaterra, entraba en funcionamiento la primera planta incineradora de residuos domésticos. Treinta años más tarde, en 1897, la ciudad de Nueva York establecía el primer centro de reciclaje de materiales. Los desechos eran recogidos, transportados y depositados en grandes extensiones donde se procedía a separar papel, metal, alfombras y telas, bolsas de arpillera y otros tejidos, cordeles, caucho e incluso pelo de caballo para su posterior reciclaje y reutilización. Y en 1904 se inauguraron en Chicago y Cleveland las dos primeras plantas de reciclaje de latas y envases de aluminio. A principios del siglo XX llegó el boom consumista del usar y tirar con productos y envases de un solo uso, que provocó un problema generalizado que sigue hasta nuestros días, la excesiva acumulación de basura en los vertederos. El reciclaje también estuvo muy presente en episodios más penosos de la historia, como la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 60 se empezaron los movimientos ecologistas, en este periodo se inició el trabajo de Rachel Carson, escritora del libro Primavera Silenciosa, el cual llevó a un nivel sin precedentes la preocupación sobre el medio ambiente en la conciencia colectiva de la sociedad estadounidense. Fue el primer toque de atención sobre la muerte del planeta debido a la actividad humana. El 22 de abril de 1970 se conmemoraba por primera vez el Día de la Tierra, dedicado a sensibilizar sobre el problema medioambiental propiciado por la acumulación de desechos y para poner en valor la importancia del reciclaje. Esta celebración marca el nacimiento oficial del reciclaje moderno, tal y como lo entendemos hoy en día, como un movimiento para la defensa y la protección del medioambiente. Surgió en respuesta a la creciente cultura del usar y tirar instaurada en el primer mundo desde comienzos del siglo XX y como consecuencia de la revolución industrial. Es también a partir de este momento cuando se introduce y comienza a popularizarse el logo con el que actualmente se identifica el reciclaje, inspirado en la cinta de Moebius, y constituido por tres flechas convertidas en los vértices de un triángulo que conecta los tres principios que definen el movimiento. Reducir, reutilizar, reciclar. La imagen fue diseñada por Gay Anderson y originalmente creada para un concurso organizado por una compañía de reciclaje de Chicago. Gracias al movimiento ecologista, la conciencia pública y las ciencias del medioambiente han mejorado hasta nuestros días. Al día de hoy, la palabra reciclaje está en boca de todo el mundo y la mayoría de la gente sabe que muchos de los envases de plástico, vidrio o papel se pueden reciclar para darles una nueva vida.